Sinfamor Sinfamor Por el amor que me has brindado Ya no quiero más volver Por los caminos en que andaba Música Sinfamor Que sería de mi vida Si solo hoy te encontré Si solo hoy te encontré Repugio bajo tus alas Solo en ti Jesús Encontré lo que buscaba Esperanza para mí Que pensé no encontrar Muchas gracias Yo te doy Por el amor que me has brindado Y ya no quiero más Volver Por los caminos en que andaba Música 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 El rapto viene señores Música Será un suceso muy día Música 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 Será un suceso muy día Música Cinco vírgenes prudentes Música 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 Serán sucesos mundial Hay un dicho en este mundo Que se ha hecho muy popular Que los hombres nunca lloran Ahí sí van a llorar El rapto viene señores Será un suceso mundial Debes de estar preparado Como ladrón llegará A levantar a su iglesia Que le ha servido en verdad El rapto viene señores Será un suceso mundial Hay un dicho en este mundo Que se ha hecho muy popular Que los hombres nunca lloran Ahí sí van a llorar El rapto viene señores Será un suceso mundial Música Yo sé que es difícil comprender Yo sé que es difícil encontrar Encontrar una respuesta De lo que ves alrededor Déjame que yo te cuente El por qué estás aquí La suencia te explica su manera Que proviene de la teoría Que proviene de la teoría O alguien que creó Y la tierra con su poder Y la tierra con su poder Fue tan fácil para Dios Formarte Solo mira que a ti mismo Esté creado por ese gran Dios Existe mucha desilusión Ya sabes quién es la verdad Yo sé que es difícil comprender Yo sé que es difícil encontrar Encontrar una respuesta De lo que ves alrededor Déjame que yo te cuente El por qué estás aquí La suencia explica su manera Que proviene de la teoría O alguien que creó La tierra con su poder Fue tan fácil para Dios Formarte Formarte Tan solo Tan solo Mira que a ti mismo Fuiste criado Por ese gran Dios Existe mucha desilusión Ya sabes quién es la verdad La tierra es la verdad Que no es la verdad Si tú te cuente No es la verdad Si tú te cuente No es la verdad Que no te cuente